Bienvenidas a tachuelas Diane Y&Co. Los materiales son Trozo de cuero de 20x10, el patrón gratis en el blog, retal de fieltro de 20x4, 17 tachuelas en forma de pincho de 6mm, 4 tachuelas en forma de corazón plateadas de 15mm, 5 tachuelas redondas plateadas de 20mm, 5 centímetros, tenazas, tijeras, marcador, pegamento textil y dos cintas de raso negras de 45cm de largo. Hoy vais a aprender a hacer un collar babero de cuero de tachuelas y flecos. Espero que os guste. Vamos a hacer una versión parecida para combinar estos zapatos con el collar. Y con un retal de cuero, la parte trasera vamos a marcarlo. Vamos a marcar solo lo que es este lado de arriba. ¿Vale? Porque vamos a hacer los flecos, medimos que mida dos centímetros y medio, dos centímetros y medio, ¿vale? Vamos a hacerle una línea recta para abajo para hacerle los flecos. Entonces medimos lo que hay de aquí a aquí, que son 19 y medio. 19 y medio en los dos lados. Entonces bajamos, vamos a hacerlo de 5 y 5, de 10 centímetros. 10 centímetros del centro, ponemos aquí 10 centímetros. Y ya sabemos que los anchos son 19 y medio. Cogemos una regla. Marcamos el final. Y de aquí arriba, vamos a hacer una línea recta para abajo. Igualmente aquí, de aquí, una línea recta para abajo. Nos aseguramos que hagan 19 y medio, para que estén los dos lados igual. Y lo que hacemos ahora es recortar el contorno. Ahora ya tenemos recortado. Lo que vamos a hacer es volver a poner el patrón. Y hacerle el dibujo de la parte de abajo. Para poder cortar los flecos hasta esa altura. Los flecos, de abajo arriba, si queréis que se hagan perfectos o rectos, podemos marcarlos. Pero los haremos de un centímetro. Entonces, vamos a marcar. Un centímetro, un centímetro. Vamos ahora recortando una a una, con cuidadito, por la línea. Todo recto. Bueno, chicas, como se me ha extraviado el vídeo, os voy a enseñar lo más fácil que pueda para que terminéis este di. Va a juego este collar con los zapatos y muchas, quizás, lo querréis hacer completo. Así que voy a enseñaros este collar y, de regalo por este error, os voy a dar otra idea con este mismo patrón. Bueno, nos quedemos con los flecos. Ya están cortados hasta la altura del patrón. Y, a continuación, cortar los flecos es muy fácil. Cogemos y, con las tijeras, cortamos por la mitad, un lado y otro lado. Siempre que la punta quede en la mitad, un lado y otro lado. Más o menos de un centímetro. Pero, ya veis que lo he hecho más o menos a ojo y ha quedado muy bien. Es muy fácil. Ahora, lo siguiente que tenéis que hacer es poner las tachuelas grandes redondas. Empezamos por el medio. Luego, por la última. Y pongo esta en medio de las dos, con la misma distancia. Así siempre nos quedará igual. Luego, sigo con las tachuelas de corazón en medio, con la misma distancia. Y, por último, he pegado con pegamento textil una gotita pequeña las tachuelas de pincho. He empezado por la izquierda, con la misma distancia, más o menos un centímetro, hasta aquí. Luego, las he cosido. Como tienen agujeros, las he cosido. Para reforzar. Porque un collar que siempre nos meneamos, nos rozamos, de esta manera no se nos va a caer. Y lo siguiente sería recortar el patrón en fieltro. Y luego, quemar las puntas de las cintas, para que no se deshilache con un mechero. Pegar la cinta en medio de cada lado. Y después, con pegamento textil, pegar el patrón. Presionamos con los dedos. Y así es como nos queda. Y bueno, ahora os voy a dar otra idea con otro collar que os va a gustar mucho. Que es este. Este es el mismo patrón que os he dejado para descargar. Solo que tenéis que hacerlo con el cuero. Igual. Recortamos el fieltro y el cuero. Luego, he puesto esas tachuelas que son en forma de pirámide redondas. Siempre empiezo por el medio y hago la de los lados. He puesto aquí una de pinchos, pegada y cosida. Pero podéis poner las tachuelas que queráis, con la forma que queráis. Siempre he diseñado a vuestro gusto. Y aquí he puesto una cinta de raso más gorda, de 2 centímetros. Pegamos las dos cintas, siempre con la cara del derecho, para el derecho. Y luego pegamos, que cuadre bien el patrón. El patrón de fieltro, este lo he recortado un milímetro más pequeño. Eso es muy fácil, lo recortáis. Cuando hagáis la señal con el jaboncillo, lo recortáis en la señal de dentro. Siempre os quedará un poquito más pequeño. Y así no se verá. Y bueno, la medida es la misma de la cinta, 45 centímetros. Bueno chicas, pues os espero para el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este di. Es muy estilo rockero, moderno. Y puede combinar con muchas prendas. Si os ha gustado, dadle a me gusta y compartid. Gracias. 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 Gracias.